Estamos aquí pidiendo colaboración para nuestra compañera que el fin de semana ha tenido un accidente y bueno, tiene quemaduras del 70% de su cuerpo y está en terapia intensiva y sus papás están trabajando, solamente está con la hermana aquí y bueno, nosotros como compañeros estamos ayudándola. ¿Cómo pueden hacer para hacer llegar sus aportes a aquellas personas que están viendo el canal? Nos podrían encontrar en la Facultad de Humanidades de la Carrera de Psicología, también estamos andando por toda la universidad y vamos a hacer chifas y quermés. ¿Hay un número tal vez en cuenta de en banco para que puedan hacer llegar también mediante el banco? Número de cuenta es 1310-9301-96. ¿De qué banco? Ganadero. ¿Hay algún número de teléfono, tal vez alguien que esté viendo y quiera dar una llamadita? Quizás ustedes puedan ir a recoger a domicilio, a ver qué número pueden ir. Eh, podría ser mío, es el 7021-5837. Ah, y también el 7822-60-02. Podemos, si nos llaman, vamos hasta su domicilio a recoger. Eh, ahorita se encuentra en terapia intensiva, pero igual pueden ir a dejar sus donaciones ahí en el hospital. Se encuentra su hermana y también nuestros compañeros con latitas y la cajita para recaudar. Pedirles que por favor nos ayuden, nos colaboren con, o sea, una monedita para, porque lo que recolectemos va a ser muy importante para ella y para su familia. Con una monedita puedes ayudar a este estudiante, a Celfa Gutiérrez, para que pueda superar estas quemaduras que ha sufrido. Día de la cifra, para que pueda ser el 10. Gracias.